venta de pipasa a gigante estadounidense se pactó en 12 millones de dólares y se firmó en panamá investigación por parte de hacienda sobre firmas ticas vinculadas a panamá papers tardaría meses no vamos a mover un dedo si algún miembro está involucrado en investigación de panamá papers afirma jerarca de la ucae yo nunca me metería en política nacional dice cristiana figueres hoy es lunes 4 de abril y estas las noticias buenos días 11 días antes de firmar su venta a la corporación estadounidense cargill en junio del 2011 la empresa vírgula pipasa entonces controlada por el grupo empresarial sama s a creó en panamá una sociedad anónima extranjera para pactar en ese país la transacción que ascendió a 12 millones de dólares cargill hizo lo propio con más tiempo dos meses antes la investigación que llevará adelante el ministerio de hacienda sobre las firmas costarricenses vinculados con empresas fantasma en paraísos fiscales tardará meses señaló este lunes el viceministro de ingresos fernando rodríguez una cuestión en que se hace cuidadosamente se recopila información se pide información algunos casos vamos a tener que pedir información en el extranjero si alguno de los empresarios afiliados o directivos de la unión costarricense de cámaras y asociaciones de la empresa privada estuviera involucrado en la investigación en la que se liga a la firma panameña moza fonseca con la creación de paraísos fiscales no vamos a mover ni un dedo así lo sostuvo el presidente de dicha cámara ronald gimérez no vamos a mover un dedo esperaríamos por supuesto el debido proceso meterse en política costarricense está fuera de los planes de la actual secretaria ejecutiva de la convención marco de naciones unidas sobre el cambio climático cristiana figueres en política nacional hay muchos que lo están haciendo y gracias que tienen el valor por hacerlo porque es una labor sumamente difícil